¿Qué onda gente? ¿Cómo están del canal de Guillolis Games? Bueno, vamos a empezar el desafío de push, ya que en el video anterior nos quedamos... ¡Tama! En el video anterior nos quedamos en... ...la introducción a esto. En el otro no ha habido tanto gameplay. Ok, vamos a ver qué hay acá abajo. Siempre hay cosas escondidas. Es preferible que lo revisen bien, sobre todo en este juego. Ah, mi cromo. Yo antes no tenía la costumbre de revisar y siempre se me pasaban un chingo de objetos. Y ya es todo lo que hay. Ok, continuemos. Parece que le están... Ok, continuemos, continuemos. O sea, ¿y neta que llegué? Ah, ya está. Ah, yo creo que ahí ya. Salta. Salta. Ahí está, va la primera. Una pequeña ranita, brincona, se mudó al techo de mi casa. Salta que salta que salta. Yo siempre le doy lo que quiere. No, así no iba. Salta que salta con ganas, yo nunca sé lo que me pasa. El ectoplasma tiene una parte de tu resistencia. Cuando más tiempo estés en contacto con el ectoplasma, más resistencia perderé. Chido, chido. Ah, no le tiene. Ok. Ok, ok. Ah. Bueno, ya liberamos todo el ectoplasma. Ah, yo creo que iba a salir, no sé, un cromo o algo. Bueno, ya me percaté que de este lado... Serena, este se va a voltear antes de enviar, de mandar algo. Ok, acá no encontramos nada. Nada de nada. Continuemos... Anderway. Ok, no me pasa nada. No, al parecer no. Oh, aquí viene lo chido. Pips. Ya, su madre. ¿No es el repelente Zoxote de Potter? Me encanta tu nombre. Zoxote, Zoxote. Prima con tantos insultos. ¿Como cuál? Galachita. Ahí, güey. Pinche pips. Uh. Me la persinas. Ahí está, no queño. Ok, no. Creo que se puede llegar. Ah, sí llegué. Soy un pro. Vamos adelantando el mapa, si es que se puede. Continuemos. Globo. Ah, no. Ah, caray. Uh. Esa no me la sabía. En teoría ya puedo pasar por acá. Ábrete, sesamo. Y llevamos tres. Vamos a rodear, porque bueno. Aquí no le encanta rodear. A nadie. Bueno. Se entiende, pues. Bueno, continuamos. Ok. Ok. Ok, ok. A ver cuántos minutos dura este gameplay. Unos cuarenta. Unos cuarenta. No. No, creo que fue una pequeña exageración. Unos cuarenta. Unos cuarenta. Esa. Ay, había escaleras. Bravo, güey. Bravo. Ok. Esa cosa, creo que la podemos golpear, ¿no? Sí. ¿Para qué te vienes? Para acá. Güey. Continuamos. Don't stop me now. Ah, corteza de árbol. De árbol. Corteza de árbol y talizante. ¿Para qué debo de salir, no? No. Si no, voy a tener que regresar y no quiero. Excelente. Bueno. Me trajo a donde empecé. Continuemos. Me podré ir directamente a la estrella final, pero, bah. Qué aburrido. Ven. Si voy para abajo, ya es solo un piso. Ven, no puedo volver hacia arriba. No me limpide. Ok. O sea, antes este juego se me hacía demasiado complicado. Ay. Por aquí hay un... Ay. Por aquí hay un... Caray. A ver. Si suena como a caracol. Es porque quizás sea un caracol. Guau. Filosofía extrema con el Guille. Ok. Dipendo. 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 Bueno, le paso a esto también. Dipendo. 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 Entra. Ok. Dipendo. 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 La única ventaja que le veo esto es de que... No están... Ahí, güey. Ay. A lo favor. Que no salta con el espacio, güey. Ok. Otro crummy. Ay. Ya se movió. Muérete, bicho. Nada. Tú vive. Cortezas de algo vitalizante. Dipendo. Oh, fuck. Ok. Creo que fue un fail. No hay nada de este lado. Bueno, sí lo hay, pero... Pero creo que... No llegó. Pinch. Creo que... Salen varias tandas de esto. Eh... No tengo... Ah. Ahora tengo que meter al otro méndigo caracol. Que no debe estar muy lejos. Ok. Ya casi. Ahí está. Avancemos. Ya vamos por... Los ocho minutos de gameplay. De gameplays. Es... Guaaah. Ah, que... Ok. Tranquilo, guille. Por aborazado. Andale, güey. Esto pasa por aborazado. Ay, ay, ay. Continuemos. Sí. A lo que pasa. Más grajeas. Bertipot. Sigamos bajando. Ay, güey. Me escamó. ¿Eso es moco de gusarajo? Eso es un duendecillo de cornwalles. Unas criaturas muy molestas, sí señor. Si te tocan, te morderán. Nooo. Así que mejor evitálo. Está como al lado de Guadalajara, ¿no? Con el tu SEMPRA, los aturtirás. Muy chido. No era moco de gusarajo, me han estafado. Oh. Madre way. Oh, como aquí estaba otra. No me dejó caer, ¿no? Ok, ok, ok. Una pequeña ranica de chocolate. Bueno, nunca sabes lo que vas a encontrar. Bueno, sí. Órale, güey. ¡Escurge! Ábrete, Sésamo. Ahí, güey. Acá está la otra. Pan 7. En teoría, no me debería tardar mucho. Bueno, mientras que regresa la puerta aquella. Ok. Ok. Regrésame. Pinche fantasma. Ah, fuck. Y venlo. Ah, la chica. Bueno, otro cromo. En serio, cosas que yo nunca había visto. Pero... Pero... Ah, me voy. Pero... Bueno. Nada como volver a recordar. ¡No! No. No. No, puede ser. Tengo que repetir los retos. No. 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 Le si llevó bastante. Me va a parecer si va a durar como 20 minutos ... Este gameplay. Che, no se caiga, que no se caiga. Que de mone... ¡Aahh! Pimp, coraje. Todo porque me di mal Chale, ahora sí ya Uno que iba de buena manera Creo que llevaba siete estrellas Voy por la Quinta, demonios Qué reverenda porquería Bueno, en teoría Vamos a ir por acá Ah, qué coraje Eso es un duendecillo de porno A lo comora ¿Ya no hay nada? No Ok Ahí está Bueno, me da tiempo en lo que se voltean A tomar todo lo que me encuentre Ok Continuamos Bueno, no iba tan retirado Bueno, será porque ya me sé el mapa Pues total, me di mal Y vamos Vamos a hacer la misma acción Bien valeroso Acá Acá no pasa nada 15 minutos Ok Vamos en el tiempo Medido Es el tiempo estimado Todavía Ahí está, ahora sí llegué Aunque también casi me quedo corto otra vez Un duendecillo de quién sabe qué chingados Muérete Y llegan los de Greenpeace ahorita Bafak Ok Alguien se me explique qué chingados tengo que hacer Se ve chingada Ok Creo que Creo que tengo que bajar algo de allá Continuamos Típico, típico En el momento más importante de la partida Te caes y tienes que volver a empezar Es que volvemos a empezar Historia que se escribirá de nuevo A enorme velocidad Yo lo sé bien Porque paraíso fue Inerte luce hoy Llevamos adentro Un héroe dormido Levántalo Tip, tip, tip Y atravesemos con decisión Hasta un lejano No confín André Difícil senda Sin temer Ok, sí me la sé Mirando fijo Sin desfalle Ser Y que los latidos Del corazón Ok A ver, sale el pit Ok, otro gromo Fuck yeah Hemos ganado Más sangre Ok, ok Ay wey Estas cosas asustan Ok En teoría Solamente nos falta Otra Y la estrella final Alopomora Espera No, no me voy a Despelotar Por No lo vale Ok Creo que Ese pelón Está ahí por algo Espera Creo que sale Pips No lo voy Como que Si no me la sé Ok ¿Y esto? Ok No le veo Ningún sentido ¿Qué carajo? Para algo es ¿No? Es que ve Llego aquí Pero no No veo nada Ah, espera ahí No, aquí está La última Oh, sí Hemos completado Las diez Estrellicas Ay carajo Diecisiete minutos De gameplay Pero vean Nada más Qué hermoso Qué hermoso La ceremonia semanal De los puntos De las casas Va a empezar pronto Y bueno Gente Con esto Estaría Concluyendo El gameplay Uno de los Más largos Yo diría Que es como El tercer O cuarto Más largo Pero bueno Ya sabes Un pulgar Arriba Un comentario Un like Bueno Bueno Yo aquí Me despido Gente Bye Bye